El paisaje superior La chapaquita que adoro yo Que emoción la que se siente Volviendo de nuevo al pago Con fiestas y mil halagos Que son costumbres de la región Con fiestas y mil halagos Que son costumbres de la región Quiero cantar Quiero soñar Pongo un yambuy de chicha Con agua llan chicha pa'quita Pongo un yambuy de chicha Con agua llan chicha pa'quita Arararararararara Pongo un yambuy de chicha Con agua y ancha y chapaquita No hay paisaje superior Bajando la cuesta y samba Y llegaré donde mi mamá La chapaquita que adoro yo Y llegaré donde mi mamá La chapaquita que adoro yo Qué emoción la que se siente Volviendo de nuevo al pago Con fiestas y mil halagos Que son costumbres de la región Con fiestas y mil halagos Que son costumbres de la región Quiero cantar Quiero soñar Ponga un llambuy de chicha con agua y ancha y chapaquita Ponga un llambuy de chicha con agua y ancha y chapaquita Ponga un llambuy de chicha con agua y ancha y chapaquita Ponga un llambuy de chicha con agua y ancha y chapaquita